Hay mujeres que vienen arrastrando con carga que tienen que hoy decir en el nombre de Jesús Hasta aquí llegaste Si te dolió mucho, significa que ese fue el mejor intento del diablo para quitarte del medio No importa que tanto te marcaron atrás Cada vez que el enemigo te hirió, él se propuso sentarte y estancarte Cuando tú te estancas, tú le das el trofeo Y hay mujeres aquí que fue el marido que el diablo usó para herirle el alma Hay otras que fue a sus padres, que incluso fue a sus hijos, a su mejor amiga, algún pariente cercano Tú tienes una unción cuando estás sana de tocar lo que está enfermo Y lo que está enfermo en tu mano, por la unción de Dios contigo, se va a sanar Y hoy el Señor te trajo a decirte, primero te sano a ti Porque voy a sanar a tus hijos, voy a sanar a tu marido Ora por ellos, porque tu guerra no es con ellos, tu guerra es con el enemigo Quiere decir que Satanás te dio con toda su furia, pero tú quedaste viva